¿Cómo estuvo el viaje? ¿Se venieron en directo? No, nosotros estábamos en la cabaña. Ah, sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo al canal Simonoca con Mosca. Estoy partiendo mi manga en el Maichin. Me toca la 19, pero antes de eso vamos a ir al lugar del evento para que vean cómo partió la jornada en la mañana, a pesar de que esta es la primera manga del día. Estamos en la sede social Maite Centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, chicos. Hola, hola, bien, bien. Simón, buenos días. Buenos días. ¿Qué hora es? 6.25. Se ve bueno el río, ya nos estamos reuniendo casi todos. Hay unas señoras acá que están trabajando, preparando cosas. Hola, ¿cómo les va? Pasé a saludar. Hola, buenos días. Así que, bueno, hoy día la jornada tiene 40 pescadores. Este es el campeonato como el tercero de la liga en el río Maichin. Son tres tamos por pescador. Muchas gracias a la gente, porque aquí la única gente que ayudó es la comunidad de acá del río Maite, en el río Maichin. No hay municipalidad involucrada ni nada, hoy en esta hay tiendas. Así que voy a dejar un link en la descripción del video a las tiendas que pueden contactar para que apoyen. Pero está re bonita la sede. Aquí el gobierno se las mandó y los vecinos igual. Madre la nativa. Está bien bonito. Por lo que han participado y que están apoyando toda esta serie de eventos de la liga chilena. Agradecer a Josu, por supuesto, y a Fluir por su inconmensurable apoyo. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar también para agradecer a la comunidad de Maite, porque sí, la comunidad de Maite, de verdad que se han volcado con nosotros, prestándonos las sedes, los mesones y todo lo que ha sido necesario para poder llevar a cabo el evento. Así que muy agradecido a Luis Gabriel y, como os digo, a toda la comunidad de acá. Pues voy a explicar un poquito, bueno, la mayoría de ustedes ya tienen experiencia en competición, ya saben cómo va más o menos la dinámica. Hay algunas personas nuevas que no han competido nunca, entonces quiero más que nada también para ellos explicarles un poquito. Los tramos 12, 13, 14 y 15, muy importante. Hay que doblar por el puente, que está aquí mismo. Ayer pusimos un cartelito también de acceso al puente 12, 13, 14 y 15 a los tramos. Cruzan el puente, doblan a la izquierda, van a subir un poquito una cuesta que hay bastante marcada. Lo otro, empezamos pescando a las 8 de la mañana, ¿de acuerdo? Y los que parten pescando, normalmente después de almuerzo, les tocaría volver a pescar. Van a empezar a pescar los que, después de almuerzo, los que pescaran en segunda manga, para así que pesquen en el río un poquito más descansado. Vamos a empezar con la recortición de las pilas. El primero, Víctor Ramírez. Vamos a ir pescando en primera manga, que le va a tener un medidor ahora. Y ahora sí, estoy partiendo el tramo. Es súper temprano, todavía no, por lo menos en el valle no asoma el sol. Y estoy empezando a pescar rápido nomás, porque son 320 metros de tramo. Entonces estoy lanzando en lugares donde podría haber una rucha y se me fue una. No, fue fondo. Hay que estar revisando constantemente, porque este fondo tiene mucha alga. Ahí está, la primera. Entonces uno va a donde el control, para que la miga verifique que está prendida de la boca. Que es importante, porque si no, no vale. Que el anzuelo esté desenredado. Y la ventaja de un chinguillo grande como este, es que es más cómodo para medir, para meter la estucha adentro y todo. Y alcanza a pasar a 26,1, 27. Listo. Ya. Si se preguntan con quién estoy pescando, estoy pescando con una variación de pesantel, con un detalle de flúor, y una variación de orejas libres también con un detalle de flúor. Y como vieron, la estrategia está dando resultado. Voy a seguir así. Y obviamente aquí voy a cortar para poder pescar tranquilo, concentrarme. Uy, este río tiene harto pescado. Como pudieron ver, un par de lances ya tengo la primera. Ya, primer tramo listo. Ahora estoy controlando al Jorge. Saqué 13 truchas. 13. Y la última de 38, el minuto a la hora precisa, me pica la hueá. Le debo saltar, digo ¡oh! Y lo primero que dije fue, tengo 5 minutos. Así que como en 2 minutos, para afuera mierda. 38. 38 centímetros. No se ve muy grande, pero en realidad era bonita la tucha. Saqué 13, pero en el tramo 20 sacaron 21. Así que bueno, vamos a seguir concursando, o sea, participando del evento. Aquí se ve muy bueno. Claro, yo partí lento y abajo, pero bueno. Son las estrategias que cada uno elige nomás. Así que, aquí los voy a dejar. Antes, voy a aprovechar de repetir cómo opera. A mí ya me controlaron. Cada control lleva una de estas para medir las truchas. Y el pescador anda con una plica que es responsabilidad del pescador. Yo, como control, le lleno sus piezas. Y finalmente, acá atrás, anotamos los totales, pieza mayor y se firma. Así que bueno, después me toca el tramo 6. A Jorge le toca el tramo 4. Ya, estamos en la última manga antes de almuerzo. Ya han pasado un 2, 3, 4. Perdón, un 2, 3. Esta es la cuarta. Después almorzamos y sacamos 5 y 6. Estoy con Josué. Él es un médico cubano que ya está radicado en Chile. Y me contaba que los tramos están... Calo, calo. Están dando frutos y para abajo está también con mucho verde. Sucede que, claro, en esta época ya con todo el sol y como aquí ya se pone más bajo y más lenta el agua. Ahora, florecen las algas. 23. La 1, 1. Entonces ahora yo le tengo que anotar. Él lleva pescando una temporada Lilo y se atrevió a empezar a competir en campeonato desde el campeonato del cautín. Y créanme, cuando uno empieza a competir, empieza a mejorar su calidad de pesca. Este ya está sacando la segunda trucha. No me dejan ni anotar. Ya vamos a apagar la cámara. Listo. Y lo terminamos con las mangas matutinas. Me estoy limpiando los bototos para no meter tanta bulla. Y qué tal, cómo andamos, qué contener que acelga. ¿No te da miedo andar con eso arriba del agua? Estábamos viendo unas fotos tuyas, pero muy, muy bonitas. Neme, tío, va a hacer fotos con río, tenía. Va a hacer fotos de la reposición contigo. No, pero es que con las manos sacaba tantas que no se le alcanzaba a sacar las manos. Sí, pues. Si eso fue. O sea, después la rata. No, no, se saqué 13 nomás. ¿13? Bien. La mañana y después 11. Pregúntale a Elia. Elia ha sacado 14 por 4, 38. ¿Viste? ¿Se hace el lés o no? Mira, yo creo que es un probable que se van a superar los 2.000 peces. Seguro, ¿por qué? Por ejemplo, el cubano Josué. Josué, Josué. Sacó muchas de 16, 17, 16 y medio, 17, 17, 17, 1. Muchas. Es que hay mucha pesca. De hecho, me moví más para buscar. Y lo que va a sorprender es que en la tarde va a seguir dando muchos peces. Sí, de hecho. Esta tarde va a seguir dando muchos peces. Entonces le contaba a Josué que yo había venido en noviembre del 2021. ¿No teníamos pescado? ¿Dónde? No, pero en noviembre el río acá viene de bote en bote. En noviembre está para hacer calla. No puedo pescar. ¡Ajá! ¿Dónde está marquita peoría? A ver. 3 por 4, 12, 14, 18, menos 35, 34, con 17, menos 16, y me dieron como 11. ¿11? Sí. ¿Y a ti? Sí, 9. ¿Cómo están? ¿Te compraste una SX? Sí. Buena. ¿Cómo te cuesta todo? ¿11 hasta acá? ¿No te dan ganas de ir a pescar? Sí, pero sabes que lo estoy disfrutando el campeonato de otra forma. Lo estoy... ¿Viendo cómo sale todo impecable? De hecho, lo venía pensando, estaba cuando iba, he tenido un ratito, porque en realidad estaba con la cirilla, con el cofino, el almuerzo y todo, pero cuando tenía un ratito me he ido escapando, estaba viendo el 8, cómo lo pescaban, me he dado una vueltecita por todos lados, he ido viendo cómo iban todos más o menos pescando, así que lo estoy viviendo desde otra perspectiva que es entretenida también. Bueno, hay que satisfactorio cuando se ve las cosas que hay. Sí. ¿Y todo el esfuerzo que le pusiste? Porque este funcionaba. Solo, solo. Lo decimos. ¿Cómo estamos? Don Cristian, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo está usted? De aquí, amigo, ¿cómo le ha ido? Ahí, yo. 30, 20, 24, bueno, 30. Excelente. 30, sí. 30. 20, 19, 19, ya va bajando las tallas, segunda mano. ¿Ahí le ha sacado alguna más antes? Yo sacé una de 38. Ha habido, claro, creo que hay alguna de 40. Yo pensé que tenían récord. Casi. Le fue alteramente la pierna en la carga. Pero, ¿hay hecho muy bien acá? La última, ¿sabes qué? Me dijo, 9 minutos, o sea, son las 9. ¡Pah! Tengo 5 minutos, le dije. Claro. Ahí como que me relaje un poco y la saqué. Y la saqué, ¿la disfrutaste? Sí. Bueno. No, es que hay hartas veces, como te digo. Y ahora la manga de las tardes va a estar muy buena también porque las fotos se activan. De repente, mosquita seca también, seca el infano. Independiente del calor, con el calor no las agotar. El agua está fría. Sí, el agua está fría y están ahí, están comiendo. Y la última... Hoy sí, descaradamente. No sé si te fijaste. Sí. Fue descarado. Sí. El 3. Así, al lado del... Del 4. Bueno. Que estaba Josué y le saltaban las truchas al agua. Sí, 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 está. Es que el sector, el 6 que me tocó, yo voy a sacar la caña de mosca seca. Y dije, no, la verdad era el infano. Porque como es más planito, es más bajo, hay mucha alga. Ya. Pero en la parte de la alga estaba... Y la parte profunda es esto. Las truchas suben. Pues ahora en esta época... Claro, sí. Si el trucho está súper bajito, pasa una mosca arriba y suben las marlas. Sí, sí. Sí, se la caminó varias suben. Sí, sí. Entonces, pero después dije, no, las marlas ahí al final me tiré. ¿Son estrategias que nos hicieron? Sí, claro. Pero yo todavía sigo impresionado con lo que fue noviembre. A ver si porque es marzo. ¿Cómo le fue a la dama? ¿Por qué? ¿13? ¿13? ¿Y en la mañana se acuerda? Ya, son las 5.17. Voy caminando a mi tramo. Estaba controlando el 13. No lo filmé. Se me olvidó. Pero el 14 me queda al lado. Así que controlé el 13. Ahora me voy a pescar al 14. Me voy caminando. Estoy a 13 minutos. Yo creo que llego de más. Si son 100 metros. Está re bonito por acá. Maichín Sector Maite. Han salido harta pieza, pero chica. Claro, con algunas excepciones. 38. Por ahí una de 40. Incluso muchos estaban pescando con tipo el 7X. Y terminaron pescando con 5X. Porque de repente te voy a encontrar con una de esas. Puedo comentarles por mientras que sigo pescando con la bici en Nif Maniac. Número 4. De 5 tramos en 11 pies. El carrete de ruta 55. Va a salir un video. Hay un kit de mantenimiento. Le tuve que hacer un mantenimiento. Me costó 10 lucas el kit de mantenimiento. Así que súper contento de que por 10 lucas tengo casi carreta en uno. Incluso me sobraron unos rodamientos. Por ahí ese video va a salir. Así que si no estáis suscritos, suscríbete. Va a aparecer como hacerle mantenimiento al carrete de ruta 55. Y los similares que pillan en China. La ventaja de este es que no tuve que comprar los repuestos en China. El kit no se pilla en Aliexpress. Se pilla directamente en ruta 55. No sé si está publicado en la web. Pero si contactan ahí por Instagram, por mensaje directo a la gente de ruta 55. Los atienden súper bien. No mostré, pero aprovecho de contarles ya que vamos caminando. Que a la hora del almuerzo nos hicieron unas papas. Un plato español que hizo el Juanjo. Puta, le quedó excelente. Y nos estaba ayudando. Hay una señora de la comunidad. Hay una mamá de un cabrón que está participando acá en el campeonato. Que también es de la zona. Así que les mando también un saludo a ellos. Y un abrazo grande a los amigos de la comunidad de Maite. Porque se han portado siete. Nos prestaron sus sedes. Nos abrieron sus puertas. Así que muchas gracias. La Muni de Bucón no nos dio ni boleta. Eso es todo. Adelante estudio. Listo muchachos. Acabó la jornada. Estamos de vuelta. Estamos llevando las medidas. Canoa. También retiramos los números. Que nos tocó ahí donde estábamos. Como éramos los últimos que pescábamos. Se pide dejar limpio el río. Y vamos a ver el recuento de... Creo que va a haber una completada. Nos soplaron. Les voy a mostrar a todas las people que está aquí reunidas. Cuarenta pescadores. ¿Cómo les fue muchachos? Bien, bien. Bien. ¿Sacaron su número? Sí. Bueno. Hola. Hola. Al mismo desecho porque ahí sacó tres. Olis. Los medidores acá, ¿cierto? Basurero. ¿Cómo te ha ido? Saqué... Trece. ¿Tres? Trece. Ah, trece. Sí, pues. Muy bien, Simón. Es que como subiste un video de ese tramo, ya sabía dónde están las pichas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te fue? Ojalá que bien, va a depender de cómo les fue a los otros. En el mismo tramo. Hola, buenas tardes. ¿Bien? Simón. ¿Cómo te hizo? ¿Bien? Sí, está oscuro que adentro. ¿Qué se parece? ¿Trufa está ahí? Bien. ¿Y el perrito? Ahí anda. Oye, ¿por qué cabrón? ¿Por qué cabrón me ha hecho maquinarme? A lo mejor tú te has ido achicando. Sí, yo sé. ¡Trufa! ¡Trufa! ¿Cuánto lo escucha por ahí? 38, pero... ¿No es verdad? Ya, tengo que mostrarles algo que nunca he mostrado. O creo que sí. Aljozo haciendo los cálculos. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí estamos trabajando para ustedes, Simón. Eh, Adam. No hay apuro, así que estén tranquilos. ¿Les traigo más chelitas? 14 capturas. ¿Ya? Un saludo, por tu asistencia y por estar aquí, ¿de acuerdo? Así que, nada, muchísimas gracias a todos. Un corto aposo. Un saludo, por el sueldo. Un saludo, por el sueldo. Vamos a empezar un poquito con don Gabriel, con la comunidad de aquí de Maite, que ha hecho todas las gestiones posibles para facilitarnos esta sede, que está en ejacular junto al río. Y, por el sueldo, 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 por el sueldo. Y, por el sueldo, por el sueldo, por el sueldo. Por supuesto, también a todos los que colaboran y han hecho posible este evento. Porque, la verdad, que el sueldo ha tenido la ayuda increíble de Yosu, de los estudios de Estruid. Y, por el sueldo, por el sueldo. En tercer lugar, Carlos Ortiz. En tercer lugar, Carlos Ortiz. Capito. Segundo clasificado, Hugo Ianni. ¡Muy bien! Todo 24, todo 23. Todo arriba de 21. Primer clasificado, Pagan San Cuesta. ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 Y, 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 nos queda lo más importante. Trucha Mayor. ¡Ah! Trucha Mayor, Hugo Villano. ¿En el último? Trucha Mayor, Hugo Villano. Segundo lugar y Trucha Mayor. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto? 39. 39. Bueno muchachos. Eso fue el campeonato. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dale un like. Que lo comparte con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Y para los que se están preguntando. Salí quinto lugar. Y además en una rifa, me gané una caña. Así que me voy más que contento. ¿Tu truco es calentar los perdigones ante pescar? Ya te caché. Se calientan a cierta temperatura y las piernas protectan el calor y sus líneas laterales. Y se los pelean. ¿Ven muchacho? Es el truco de Jorge. No. 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 ¡Suscríbete al canal!